...información financiera porque casi 100 millones de pesos en billetes falsos fueron detectados en circulación en 2015 en nuestro país. Esto es un incremento respecto a los años anteriores. Aquí los detalles. El número de billetes falsos en circulación en la economía mexicana repuntó en 2015 y rompió con dos años en que los esfuerzos de autoridades disminuyeron este problema. De acuerdo con el Banco de México, el año pasado se detectaron 71 unidades apócrifas por cada millón de billetes en circulación. Reportó 4.311 millones de billetes auténticos de todas las denominaciones a la cabra del 2015, lo que significa que captó 306.063 piezas falsas. La detección de unidades apócrifas en 2015 representa un incremento de 12.5% en comparación con las otras 272.070 captadas un año antes. El aumento porcentual registrado en 2015 es el más acelerado en los últimos cuatro años, desde 2011, cuando entonces hubo un alza de 22%. Los registros del Banco Central muestran que los 306.063 billetes falsos que se detectaron en 2015 tienen un valor equivalente a 99.097.000 pesos. La captación de unidades apócrifas se incrementó en las denominaciones de 20, 100 y 500 pesos, mientras que disminuyó en 50, 200 y 1.000. Los billetes falsos con valor facial de 500 pesos fueron los más detectados el año pasado, al incrementarse en 27.390 piezas, que representa 9% del total captado. El pasado 17 de diciembre, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal catearon dos inmuebles en la Ciudad de México y dos en el Estado de México, y detuvieron a personas presuntamente responsables de falsificación de moneda, al igual que aseguraron materiales y equipos empleados. De acuerdo con información de Bancico, este grupo de detenidos podía ser responsable de la puesta en circulación de casi 20% del total de piezas falsas que se captaron en 2015. Los usuarios pueden revisar en pocos segundos los elementos de seguridad al tacto y a la vista de los billetes, para prevenir pedazos de papel o plástico que emiten unidades auténticas, sugirió. El responsable del área de emisión de billetes del Banco de México invitó a los usuarios a no circular la pieza si dudan de su autenticidad y llevarla a una sucursal bancaria, las cuales están obligadas a recibir la unidad y entregar un recibo para que el Instituto Central dictamine su legitimidad. Reconoció que las organizaciones delictivas han logrado mayor acceso a herramientas tecnológicas que les permiten la reproducción de billetes falsos, pero con poca calidad. Aseguró que hay mejor coordinación del gobierno federal, así como de las autoridades estatales, lo cual dará mejores resultados este año. La clonación de billetes, que va desde la mínima denominación, 20 pesos, hasta la mayor, 1.000 pesos, tuvo un valor equivalente a 99.097.000 pesos. Excelsior Televisión Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.